Miren, nuestro compañero J. Fonseca, que usted lo ve siempre después de nosotros, la semana pasada en su programa, él estaba hablando de su lucha de toda su vida contra el sobrepeso. Tuvo la oportunidad de entrevistarlo en el día de hoy y él se desahogó de una manera increíble contando no tan solo su lucha, sino las veces que lo han sido, que lo han buleado y hasta una vez tuvieron que revivirlo y todo. Vamos a ver la entrevista. En mi caso, en mi familia, no hay mucha gente obesa, eso básicamente era yo. Y mami es delgada, papi es delgado, etc. Y entonces, pues, tengo una hermana que también lucha contra el sobrepeso, pero eso después, no como yo que siempre fui obeso. Y obviamente a nivel, en todos los sentidos, o sea, desde el bullying, el vacilón, hasta todas las muchachas con las que tú empiezas a salir y te dicen al principio, no, este, sí, no importa que te veas así, no, no, no te importa, yo te quiero gordito. Y después de un tiempo como que empiezan a decir, esto es una lucha, esto es un problema, este, y entonces empiezan a, y es normal, o sea, porque es que si tú no lo vives, tú no lo entiendes, o sea, cualquiera pensaría que es un asunto de fuerza de voluntad, cualquiera pensaría que es todo un asunto bien sencillo, no lo es. Hay un tiro completo, por favor, ven y ven a Jay, la vueltita, la vueltita. Jay, te ves bien, te ves bien. Pues, pues, hermano, o sea, yo era bonito sin rebajar también, eso decía mi ex. ¿Cómo lo has logrado hasta el momento? Pues, honestamente, he tenido, o sea, he hecho de todo esta vez, o sea, decidí, pasaron unas cuantas cosas en mi vida en el pasado año, cuando pasó el cambio de canal, etc., todo eso, y me di cuenta que estaba fuera de control, este, y hubo muchos cambios en mi vida repentino, fue de inmediato, y fueron tantos los cambios que me di cuenta que me estaba afectando, entonces empecé a decir, pues, decidí buscar ayuda, porque por primera vez dije, ok, esta vez no lo voy a hacer yo, porque ya me he hartado de subir y bajar, o sea, antes de la pandemia había bajado casi 80 libras, entonces, o sea, volví a engordarlas, y me hace, me frustra, ¿no? Entonces, pues, quise esta vez buscar ayuda. Para la gente que nos está viendo, beneficios, y que se pompeen también, beneficios de bajar de peso. Muchísimo, este, muchos que no voy a entrar en detalle, pero principalmente la ropa te la compras porque te gusta y no porque te sirve, porque cuando tú estás gordo, compras la ropa que te sirve, pero la que te gusta. Y algo bien importante, sí, o sea, tengo una religión ahora de todo, o sea, voy a la iglesia, o sea, regresé a ir a la iglesia, voy a los médicos, no fallo la cita, y tengo una cita conmigo mismo todos los días en el gimnasio, dedico una hora, a veces trato de que sean dos, y eso, o sea, pase lo que pase, puede el gobernador renunciar y, pues, lo siento, llego después, porque no puedo faltar, porque si falto, tú sabes lo que pasa. ¡El aplauso para Jay Ponceca! ¡Mira! ¡Se está poniendo slender! Gracias, Jay, por la confianza de siempre. Mira, Greta, échate para acá que te voy a contar uno de los beneficios que Jay me dijo de que habías rebajado. Pero eso no te lo puedo decir al aire, así que felicidades a Jay. Como ponerlo en práctica.